Estras y Neemias En el séptimo mes El séptimo mes El mes de Tisri Quizás era el mes más importante Para los israelitas Ya que estaba dedicado A la fiesta de las trompetas O preparación para el juicio de Dios Y la fiesta de los tabernáculos La cual recordaba Cómo Dios los había liberado de Egipto Y cómo los había cuidado Cuando viajaban por el desierto Pues bien La reunión tuvo lugar El primer día del mes En el que se celebró también La fiesta de las trompetas Como podemos ver Tres grandes fiestas Se celebraban en este mes Los líderes convocaron A los hombres Y a las mujeres de la nación A esta asamblea especial Para mediante la lectura de la ley Brindarles la oportunidad De aprender de su Dios Y de su historia Cuán importante Entonces recordar con alegría Esos pasajes difíciles de la vida Y nunca olvidar Que Dios y su palabra Permanecen para siempre Según la historia bíblica El pueblo invitó a Esdras A llevar consigo El libro de la ley de Moisés Y leerlo Incluso construyeron Una plataforma Un púlpito Para esa ocasión No fue algo que los líderes Le impusieron a la congregación Al contrario Todo el pueblo Le pidió a Esdras Que llevara el libro Lo más probable Es que Esdras Les haya leído Los libros de Moisés Que incluía la ley Dada a Moisés En el monte Sinaí Registrado este hecho En Deuteronomio 31 9 Al 13 Recordemos que Moisés Dijo a los israelitas Que durante la fiesta De los tabernáculos Debían reunirse A leer la ley De Dios Y menciona Los diversos grupos Que debían hacerlo Hombres Mujeres Niños Y extranjeros Que vivían Dentro de sus puertas Esa parte De la ley Que ellos leían Era lo que Se conoce Como la Torá Los libros Del Génesis Hasta Deuteronomio Hoy reflexionemos Con esta maravillosa Historia La palabra De Dios Es sin duda La mejor compañía En victoria Y mucho más En angustia Estudiemos Pues su palabra Porque la palabra De Dios Trae bendición Dios te bendiga Dios te bendiga Gracias por ver el video.